Autoriza el árbitro, movió Mario González, arrancó el compromiso. Por la Liga Paranense de Deportes, vamos a ver si eso no le pasa factura también al equipo de Cerro de Franco. Cuando va Uyito Aquino, gran pase, está el primero tiro, gol. 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 De Petiro, sí, Petiro, sí, Petiro, sí. Y atención audiencia del Paraná Deportivo, el nuevo marcador indica ahora, Petiro, sí, uno, Cerro de Franco, cero. El 89.7 a través de Radio Paraná, estamos con el primer tiempo de este compromiso, luego ya tomamos contacto con la 9.70 para Paraguay, Colombia, en el Fontenova, el árbitro pitó penal. Ahí está, mano a la cintura, no tiene ningún apuro, pasito corto, Romero tiró, gol. Gol. De Cerro de Franco, Juan Herrera, el nuevo marcador indica ahora, Petiro, sí, uno, Cerro de Franco, uno. Ahora llegó a los 9 a través de Uyito Aquino, lo empató de tiro libre penal a los 13. El jugador Juan Herrera, tras infracción de Malcolibera. Imágenes del sector donde da el sol, en el sector este, muchas veces no se va, le pegó en la mano, el árbitro marca gol, le pegó en la mano, gol de Cerro de Franco, le pegó en la mano claramente, gol de Cerro de Franco. Una clara mano que yo he visto, ¿no? El árbitro dice, no, le pegó en el hombro, el nuevo marcador indica ahora, Cerro de Franco, Cerro de Franco, dos, Petiros y uno. No, yo no oblicua, va Gustavo Franco, el disparo a media altura, le pegó la mano, penal para Petiro, sí, le pegó en el brazo, penal para Petiro, sí, tiene que ser amonestado. El envío, con el brazo abierto, dudó primero, reclamó todo Petiro, sí, penal, penal para Petiro, sí, penal para Petiro, sí. Sí, señor, así va Huguito Aquino, de Cerro, autoriza el árbitro, tiró aquí, no, afuera, tiró afuera, final del primer tiempo, remate colocado al palo derecho, se fue bien el arquero, el disparo se fue afuera, el disparo de Huguito Aquino, tiró afuera. Y se enoja, es para enojarse, qué penal falta, ahora sí, autoriza el árbitro, arrancó el segundo tiempo de este partido, arriba la pelota, Dionel Gómez, Gómez con la pelota, levanta arriba para Huguito Aquino, por derecha, bajó de pecho a Aquino, le ganó a Vega, va Aquino, se perfila Aquino, entrega para Gómez, Gómez, Gómez colocada, golazo. Gol de Petiro, sí, Petiro, sí, Petiro, sí, Petiro, sí. El jugador Dionel Gómez, la jugada de Huguito Aquino y la definición de Gómez para el empate, bajó de pecho, el defensor que no pudo, se metió en diagonal, entregó cortita, Dionel Gómez así como venía, le puso de emboquillada, golazo de Dionel Gómez para el empate del conjunto, su grana, se molesta el técnico Cardosito, no es para menos, se quedó y Petiro, sí que encuentra el gol en el arranque del segundo tiempo, el conjunto azul grana, Franco gana callejón derecho, la pelota se va por línea final, ahí está Franco, recupera Franco, metió al medio, está el gol, tiró, da mi gol, 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 de Petiro, sí, Petiro, sí, Petiro, sí, a los cinco minutos a través de Dionel Gómez y a los siete llega el gol de Matías Adami, el nuevo marcador indica ahora, Petiro, sí, Petiro, sí, 3, Cerro de Franco, 2, va Mendieta, a ver que hace un Marcindo, viene el centro arriba, el arquero, cabezazo, gol, en la narices del arquero le cabecearon, gol, de Cerro de Franco, gol de Cerro de Franco, se pone a tiro de empate, señora, señora, el nuevo marcador indica ahora, Petiro, sí, 4, Cerro de Franco, 3.